Suerte es mi bien, yo te esperaba que me daras dentro de mi corazón Eres mi suerte y me dijo que te fuiste hace ocho meses ya lo sé Pero sigue siempre en mi mente como ayer Como un fantasma que en la casa sigue en mi habitación No sé qué hay que hacer para estar bien bien Todavía no puedo olvidarte ni dejarte deslizar Todavía no puedo olvidarte ni dejarte recordar Que estuviste en mi, que eras para mi Todavía no puedo olvidarte ni dejarte ni no lo puedo olvidar Solamente no puedes olvidarte ni un día vas a regresar Pero no es así, al final de todo ahora te perdes Que lo sé es que me gustaba Lo sé es que me gustaba Lo sé es que me gustaba No puedes olvidarte ni un día Y hay igual, era tan feliz, y hoy a punto a ti. Todavía no puedo olvidarte, ni dejarte de pensar. Todavía no sé cómo volarte, no hay caso de volar. Estuviste en mí, que eras para mí. Todavía no puedo olvidarte, ni nada puedo ocultar. Todavía no puedo olvidarte, ni nada más a regresar. Pero no es así, hay final de todo ahora que en fin. Todavía no puedo olvidarte, ni nada más a regresar. Todavía no puedo olvidarte, ni nada más a regresar. ¡Gracias por ver el video!